El tratamiento que ha recibido Ainara con Protonterapia se enmarca dentro de la atención interdisciplinar y multidisciplinar que proporciona el Cancer Center de la Universidad de Navarra. Es el resultado de la unión de los esfuerzos de la Clínica Universidad de Navarra, de la Universidad y del CIMA, el Centro de Investigación Médica Aplicada, con un único objetivo. Que es proporcionar la máxima excelencia en el ámbito asistencial para los pacientes con cáncer y también en el ámbito de la investigación. Nuestro modelo asistencial es un modelo interdisciplinar e integral de acuerdo a los valores de la universidad. Lo cual implica que primamos la medicina personalizada y la medicina multidisciplinar para atender a nuestros pacientes. Por otro lado, permite la integración de la innovación y de la investigación más vanguardista, tanto preclínica como clínica, a través de ensayos clínicos con fármacos muy innovadores, dentro de las diferentes áreas de tumores que forman el centro del cáncer. Para nosotros es una enorme satisfacción poder atender pacientes como Ainara, donde nuestros profesionales lo dan todo, desde el punto de vista humano y técnico, en una labor que es absolutamente interdisciplinar, donde todo el mundo se apoya, donde todo el mundo intenta ofrecer la mejor atención, la mejor asistencia a pacientes que necesitan realmente, en momentos muy delicados, la máxima excelencia, no solamente técnica, sino también en los cuidados humanos de los pacientes. Gracias. 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 Gracias.